¡Hola, niños y niñas! ¡Vamos a cantar! ¡Hola, hola! ¿Cómo estás? Mira, escucha y entenderás. ¡Hola, hola! ¿Cómo estás? Bienvenidos a Arte y Más. ¡Hola, Susana! ¡Hola, señora Alicia! ¡Hola, niños y niñas! ¡Bien! ¡Buen trabajo! ¿Cómo estás, señora Alicia? ¡Estoy muy bien, gracias! ¿Y tú? ¡Estoy muy bien, gracias! ¡Niños y niñas! ¿Cómo están? ¡Estoy muy bien! ¡Excelente! ¡Veo la bolsa mágica, señora Alicia! ¡Sí, Susana! ¡Tengo la bolsa mágica! ¿Qué hay en la bolsa? Muchos materiales para dibujar y pintar. Mira. ¡Qué bien! ¡Tengo papel, marcadores, pinceles para pintar y... ¿Algo más? ¡Sí, lápices! ¡Lápices! ¡Bien! ¡Puedo dibujar! ¡A mí me gusta dibujar! ¡A mí también me gusta dibujar! Voy a dibujar con el marcador azul líneas rectas. ¡Bien! Líneas rectas. ¡Bien! Y con el marcador rojo... ¡Dibuje líneas curvas, señora Alicia! ¡Bien! ¡Bien! Voy a dibujar líneas curvas. ¡Muy bien! ¿Sí? ¡Bien! Y ahora, con el marcador verde, voy a dibujar una línea zigzag. ¡Me gusta el color verde! ¡Sí! ¡Verde como tú, Susana! ¡Mira! ¡Bien! ¡Qué bien! Líneas... ¡Rectas! ¡Rectas! Líneas curvas... Y líneas zigzag. ¡Zigzag! ¡Muy bien! ¡Muchas líneas! Líneas curvas... Líneas rectas... ¡Rectas! Y líneas zigzag. ¡Qué bien! ¡Hasta luego, señora Alicia! ¡Hasta luego, Susana! ¡Hasta luego, niños y niñas! ¡Bien! ¡Hasta luego! ¡Mira, escucha y repite. ¿Listos? El lápiz... El lápiz... El lápiz... El pincel... El pincel... El pincel... ¡Bien! ¡Muy bien! Los pinceles... Los pinceles... Los pinceles... El marcador... El marcador... El marcador... ¡Muy bien! Los marcadores... Los marcadores... Los marcadores... Los marcadores... Los marcadores... Los marcadores... ¡Muy bien! ¡Buen trabajo! Mira... Escucha... Y vamos a movernos... ¿Listos? ¡Bien! ¡Levántate! ¡Bien! Todos, todos arriba... ¡Muy bien! Vamos a dibujar... Dibujar... Con la mano... Con la mano y el brazo... ¿Sí? ¡Bien! Vamos a dibujar líneas... Y vamos a dibujar líneas rectas... A ver... Con la mano arriba... Líneas rectas... Líneas rectas... Ahora, ustedes... Dibuja líneas rectas... Con la mano... ¡Sí! ¡Muy bien! ¡Así! Líneas rectas... Líneas rectas... Muy bien... Grandes... Y pequeñas... Muy bien... Ahora, dibuja... Conmigo... Líneas curvas... A ver... La mano arriba... ¿Listos? ¡Bien! Curvas... Líneas... Curvas... Bien... Ahora, ustedes... Dibuja... Líneas... Líneas... Curvas... Sí... Muy bien... Así... Líneas... Curvas... Bien... Bien... Ahora, conmigo... Conmigo... Dibuja... Líneas... Zigzag... Bien... Ahora, ustedes... Dibuja... Líneas... Zigzag... Bien... Así... Muy bien... Muy bien... Ahora... Mira... Escucha... Siéntate... Bien... Dibujamos... Líneas... Rectas... Bien... Dibujamos... Líneas... Curvas... Y... Dibujamos... Líneas... Zigzag... Muy bien... ¡Buen trabajo! Niñas y niños... Estas son artesanías de Panamá... Y se llaman molas... Molas... Se hacen con tela de colores... Las señoras en Panamá... Cosen la tela de colores... Vamos a mirar esta mola... Bien... Esta mola... Tiene muchas líneas de colores... Y vemos... Líneas... Rectas... Bien... Y líneas... Curvas... Curvas... Líneas rectas... Y líneas... Curvas... Muy bien... Tengo otra mola más para mostrarles... Bien... En esta mola... Vamos a ver... Muchos colores... Y muchas líneas... Líneas... Curvas... Bien... Líneas rectas... Sí... Y líneas... Zigzag... Bien... ¡Excelente trabajo! Y es la hora de partir... Nos tenemos que despedir... Adiós... 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 Es la hora de partir... Adiós... 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 Nos tenemos que despedir... Adiós... 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 Es la hora de partir... Adiós... 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 Nos tenemos que despedir... pedir. Adiós niños y niñas.